Vamos a lo importante, y entonces decimos... Nati Motil, Nati Motil, Nati Motil. Muy pero muy buenos días, amigo equipo, a nuestros presimos y estimados suficientes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cuántas horas de sueño tiene usted Nati Motil, aparte de ninguna? No, creo que dos o tres. Ah, muy bien, muy bien, bueno, me alegro por eso. Che, bueno, Nati, nada, contanos lo que te parezca y danos un norte de qué podemos esperar hoy de los mercados, ¿no? Bueno, el mercado estaba descontando que iba a llegar un gobierno más pro mercado, obviamente que ya lo estaba festejando. La reacción a lo que son las acciones, bonos, va a ser claramente que favorable, pero todo lo que tenga que ver con el mercado cambiario, vamos a tener algunos días de muchísima volatilidad y presiones al alza de lo que es el tipo de cambio, ¿por qué? Porque estaban descontando que se venía una devaluación, es decir, aceleraban lo que es la dolarización de carteras previo al recambio de gobierno, pero ahora el panorama al que se enfrentan es una potencial dolarización. Entonces ya es otro nivel. Por ende, va a subir con más fuerza lo que es el tipo de cambio por una mayor demanda de dólares por cobertura, en un contexto en el cual el Banco Central, lamentablemente, no tiene dólares en su haber, por ahora no han llegado los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, esos 7.500 millones de dólares, y ahí vamos a tener bastantes dificultades. Entonces, a ver si el gobierno logra sortear estos días, si va a seguir con la política de mantener un tipo de cambio trazado, uno descontaría que sí, dado que intentan llegar para las elecciones quizás de octubre, achicar la diferencia, y saben que con una devaluación o soltar el tipo de cambio no lo van a poder lograr, todo lo contrario, van a perder aún más cantidad de votos. Ahora bien, ¿tiene esa capacidad para seguir con este tipo de políticas que lo han llevado a este punto? Y van a ser días muy complicados, en un contexto, vuelvo a repetir, en el que el mercado ya está diciendo en la Argentina se viene una dolarización, tenemos que ir y comprar dólares. Claro, claro, claro. Qué gracioso el audio que anda dando vuelta de esos dos. Ah, denme dos dólares de cebolla y tres dólares que están practicando, dicen, para la dolarización. ¿Lo escuchaste? Sí, me encantó, me encantó. Está bueno, está bueno. Che, lo que a mí me pasa es lo siguiente. Primero, me da mucho miedo que lecturas, a ver, que a los mercados les parezcan favorables, terminen por ser después usufructuadas para el gobierno, por el gobierno. ¿Qué quiero decir? Todos están contentos, mejora las expectativas, porque total el gobierno se va, y el gobierno dice arreglé la economía, ¿no? En estos meses que quedan. Eso, no sé si lo estoy poniendo en dramático, pero me da miedo esa paradoja. Y segundo, vamos a ver ahora en serio qué quieren los mercados, y qué cosas son los mercados, porque si el mercado son los empresarios prevendarios de la Argentina, probablemente estén aterrorizados de que venga mi ley. Realmente. No, muy buena la segunda. Y respecto a la primera, solamente una cosa para agregar. Va a ser difícil, igualmente, que haya un viento en cola únicamente por un recambio de las expectativas, porque no hay dólares en el Banco Central. No es el mismo contexto que vos tenías en el 2019, por ejemplo, hago ese tipo de diferencias, porque la Argentina en el 2019, por lo menos, tenía un Banco Central con dólares. Hoy nos estamos enfrentando a una Argentina que no tiene dólares en su haber, que les están trabando muchísimo a los importadores, únicamente están importando los que importan de China, porque hay yuanes, el resto los tienen trabados, les están postergando, y eso va a tener un impacto negativo sobre lo que es la actividad local, posteriormente a lo que es el mercado de trabajo, esto sumado con presiones en lo que es el mercado cambiario, en lo que son los salarios reales. Hoy la única chance que tiene el gobierno es, ante este contexto de mayor incertidumbre, porque, digamos, se acrecientan los índices de volatilidad, es tratar de mantenerse y agarrarse, y que no pase absolutamente nada, que no haya una corrida antes de octubre, porque ese sería el peor escenario para este gobierno. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Y después quedan cosas como la inflación, y qué sé yo, con las que va a tener que lidiar, esta semana va a haber un índice que no va a estar bueno. No, y el peor índice va a venir el del mes de ahora, de agosto, en el cual ya tuvimos una alza importante de lo que es el tipo de cambio. En lo último del INDEC, lo que hemos observado muchísimo es que ante cada subida del tipo de cambio hay una reacción inmediata en lo que es el nivel general de precios. Eso es algo para tener en cuenta, porque evidentemente las presiones en el mercado cambiario van a estar marcando la agenda de la inflación en estos meses. Efectivamente. Bueno, Nati, te saludo porque son las 10, te dejo seguir durmiendo un rato. No. Ya no se duerme más, Nati. Vos no dormís más ahora hasta la primera vuelta. ¿Qué decís? No duerme más. No, olvidate. Estamos todos muy emocionados, eufóricos. Me imagino. Me consta, me consta. Me consta. Nati, bueno, la parte que te toca, felicitaciones. Y volvemos a hablar el lunes. Ahora son las chicas de los lunes. Me gusta. Me encanta. Buenísimo. Eso grandote, Nati. Chau, chau. Unico placer. Chau, chau. Nati Motín, nuestra economista de cabecera. Gracias.